Vamos a ver números en Python. Hay dos tipos de dato que se utilizan para trabajar con valores numéricos en Python. Int, que se utiliza para representar números enteros. Y float, que es el tipo de dato que se utiliza para representar números con punto decimal. Del lado de int tenemos valores como por ejemplo 1, 2, 3, etc. También podemos utilizar números negativos. Del lado de float antes también podemos utilizar números con punto decimal. Y de igual forma también tenemos acceso a números negativos. A la hora de utilizar valores numéricos debemos tener en cuenta las operaciones aritméticas básicas. Vamos a hacer uso de la función print que ya vimos en videos anteriores. Si yo guardo este programa y lo ejecuto dando clic aquí en el botón run python file. Veo que en la consola tengo el valor que introduje a print. El argumento de print en este caso es un texto, es una cadena de caracteres o un string o un str. Pero también podemos utilizar valores numéricos para pasárselos como argumento a la función print y que imprime en pantalla el valor. Si yo guardo este programa y lo ejecuto voy a ver el valor 1 en la consola. No solo eso, también puedo realizar expresiones aritméticas dentro de la función print. Por ejemplo puedo sumar 1 más 1, esta operación aritmética se va a realizar y el resultado se va a mandar a la consola. Si yo ejecuto ese programa veo que va a sumar 1 más 1 es igual a 2 y lo va a imprimir en consola. Puedo hacer lo mismo con números de tipo float. Si yo corro este programa estoy sumando 1.0 más 1.0 y me va a dar como resultado 2.0. Ahora aquí hay algo muy importante, aunque la suma de los dos números me debería de dar un número entero que sería el número 2. Dentro de Python los tipos de datos de los valores que se utilizan en esta expresión aritmética tienen mucho que ver con el tipo de dato que se utiliza en el resultado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una operación aritmética, uno de los operandos es de tipo flotante, o sea uno de ellos tiene punto decimal. Entonces Python va a decidir tomar el tipo de dato flotante como el tipo de dato que va a tener el resultado. Traducción, si yo sumo un número flotante con cualquier otra cosa, el resultado va a ser un número flotante. ¿Por qué? Esto se debe a la forma en que los números con punto decimal están almacenados dentro de las computadoras. No es algo específico de Python, es algo que afecta a la computación en general. En la descripción del canal voy a poner una liga con un video que explica eso a profundidad. Nada más tienes que poner subtítulos en español si no sabes inglés. Vamos a hacer primero las operaciones aritméticas básicas. Si yo guardo este programa y lo ejecuto en la consola, voy a tener todos los resultados de la suma, la resta, la división y la multiplicación. Todas las operaciones, exceptuando la división, retornan valores enteros. 1 más 2 es igual a 3, 1 menos 2 es igual a menos 1, 1 entre 2 es igual a 0.5, por lo tanto este es un valor de tipo coma flotante. 1 por 2 es igual a 2 entero. ¿Cómo sé yo el tipo de dato al que pertenecen todos estos resultados? Nosotros tenemos acceso a una función que se llama type, que al utilizar, aquí aparece como una clase de hecho. Cuando nosotros utilizamos type, la clase type y le pasamos un argumento, el que sea un número por ejemplo, lo que va a hacer es devolvernos qué tipo de dato es lo que sea que pasamos entre paréntesis. Si yo guardo y corro el programa, en pantalla no voy a ver una salida específica de la línea 7, por lo tanto tengo que encerrar es entre paréntesis y anteponer la función print para ver qué es lo que está pasando con type en la línea 7. Ahora, si yo guardo este programa y lo vuelvo a correr, en la última línea yo voy a ver este mensaje que se lee como class in. Ahora, esto me está diciendo el número 1, su tipo de dato es la clase int. Ese es otro detalle muy importante. Dentro de Python, a diferencia de otros lenguajes, todo es una clase, literal. O sea, todo es a través de clases. A diferencia de Java y otros lenguajes, aquí no tenemos el concepto de tipo de dato primitivo. Aquí todos los tipos de datos son realmente clases, incluyendo los números enteros, flotantes, booleanos, etc. En este caso, el número 1 es de tipo entero y el 1.0, si yo corro ese programa, me va a decir que es de tipo float o de coma flotante o punto decimal. Ahora, no solamente puedo meter yo valores directamente a la clase type, también puedo hacer esta misma operación con las operaciones aritméticas de las líneas anteriores. Voy a eliminar esto y a cada una de estas vamos a anteponer la clase type, abrimos paréntesis y encerramos entre paréntesis la operación aritmética. Entonces, no solamente va a ser la operación, también va a extraerme qué tipo de datos estoy obteniendo de esa operación. Cuando yo corro el programa, ya no voy a ver el resultado de 1 más 2. Ahora voy a recibir qué tipo de dato es el resultado de sumar 1 más 2. En este caso, es un número entero. Si yo repito eso con todos los demás, si yo encierro entre paréntesis esto y antepongo type, si yo guardo este programa y lo ejecuto, voy a ver que las primeras dos operaciones retornan un resultado de tipo entero. La última retorna un resultado de tipo flotante, que es la que me arrojaba el 0.5. Y el último también es un entero. Así es como funcionan los números en Python. Hay un fenómeno muy común y provoca muchos errores de programación lógica, podría decirse, derivado a que los tipos de datos flotantes no tienen sumas muy precisas acumulativas. ¿Qué significa eso? Vamos a ver este fenómeno de operaciones aritméticas sobre números de punto decimal o floats. ¿Y por qué no son tan precisos? Supongamos que nos interesa sumar centavos, si estamos hablando de dinero. Digamos que estamos sumando centavos, entonces un peso mexicano o un dólar también es la suma de cuántos centavos de 100 centavos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 0.50 centavos y lo sumo a 0.50 centavos, esto me tiene que dar un peso. Lo voy a imprimir en pantalla para que tengamos el ejemplo y voy a comentar estas líneas para que no agreguen más mensajes a la consola que no me interesan. Si yo grabo este programa y lo ejecuto, voy a ver que el resultado es un peso o un dólar, como lo quieran ver. Esto es correcto, sin embargo, así como 50 centavos más 50 centavos, pues es correcto. Entonces yo diría tal vez que 0.10 centavos más otra vez esa misma cantidad debería de darme también, en este caso me debería de dar 20 centavos y de hecho creo que sí lo hace. Me pone 0.2. Si yo repito esta operación más veces, digamos que hago esto tres veces ahora y ejecuto. Ahora me doy cuenta de que no es el resultado 0.3, ahora me está agregando 0, como resultado me muestra 0.3, 0, 0, 0 y una serie de ceros y termina en un 4, cuando el resultado debería de ser 0.3. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? Pero no solamente es un detalle en Python, es en todos los lenguajes de computación por cómo se almacenan estos números en memoria.